Para Pokémon Negro y Blanco nos trasladaremos a la región de Tecelia, la cual está basada en la ciudad de Nueva York. En esta haremos un recorrido por las diferentes ciudades que están desarrolladas en 3D. En ellas podremos notar el cambio de estaciones en las rutas, pueblos y ciudades, en donde nos encontraremos. También el juego cuenta con lugares exclusivos para cada edición, como lo son la ciudad negra y el bosque blanco. Se ve un rediseño en los gimnasios quienes no tienen la forma clásica, sino que cada uno contará con su propio diseño y a su vez el mismo se adapta para el tipo de Pokémon que porte el líder. Otra diferencia con las sagas anteriores es el cambio de la liga Pokémon, en la que podremos desafiar al alto mando en el orden que nosotros queramos, pudiendo elegir subiendo las diferentes gradas. Todos los líderes altos mandos, incluyendo al campeón de la liga Pokémon, poseen el nombre de alguna flor o plantas, siendo estos los árbitros, cio, maíz, milo, aloe, camus, camila, yacón, geranina, lirio, iris, junco, anis, asa, loto, clatella y mirto. Esto también se podrá observar con los nombres de pueblos y ciudades, quienes fueron nombrados como materiales de construcción, como lo son, pueblo arcilla y ciudad porcelana. Los Pokémon legendarios, Zecron y Rechiran están basados en el concepto del yin y del yang, mismo que se puede apreciar en las portadas en donde son del color opuesto al nombre de su edición. Es la primera generación en donde no se ven incluidas nuevas evoluciones ni pre-evoluciones de Pokémon de generaciones anteriores, pero sí se ve agregado el Pokémon número cero en la Pokédex, siendo este Victini. Además de ello, los dos primeros Pokémon a ser presentados en esta nueva generación fueron Zorua y Zoroark. ¡Suscríbete al canal!